Mexicanos, ¿qué tal? Excelente lunes, ¿está pasando algo verdaderamente increíble con el pueblo de México? Esto no sucedía antes, había un temor, había miedo de enfrentar a las autoridades, nos quedábamos callados, no importaba cuánto robasen, cuánto daño nos hicieran, si los veíamos, silencio total. Era como verlos pasar y el enojo se quedaba dentro de uno, pero ahora eso ha cambiado. Nada más y nada menos que le ha pasado en repetidas ocasiones a Vicente Fox, por lo pronto les repito el video que muchos ya vieron, pero no está de más, chequenlo. Señor, sin pensiones, ¿eh? Sí, nos vamos a quitar ahora que llegue el peje. Sí, aquí también. Ay, yo no, yo vivo en Estados Unidos. ¿Por eso se van a resolver los problemas del país? Sí, pues si usted le robó muchísimo a México, señor, usted le ha afectado más que el peje, escúcheme. ¿Por qué fue que se lo robó? Suélteme, suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando y yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche, se le van a acabar, maldito. Se escucha el dolor de la persona, casi la señora llora. Es algo que nosotros nos tenemos reservando desde hace muchos años, el ver la injusticia. Nosotros no sabemos por lo que estaba pasando esta mujer. Quizás con Vicente Fox y el no abrir el Fubaproa después de la esperanza que le tuvo el pueblo de México al ser el primer partido, que no fuese el PRI, que gobernase este hermoso, hermoso país. Nos mintió, nos engañó, se dejó manipular por Martita, pero su aprendiz, porque recuerden ustedes que trabajó también con Vicente Fox y lo fue a visitar en el avión presidencial. No el grandota, hay varios aviones y helicópteros. José Antonio Meade a Vicente Fox, pero también le tocó esta vez a José Antonio Meade, el aprendiz de Peña Nieto. Chequen el video. A ver amigos, se supone que estamos aquí en el aeropuerto de León y llegó el candidato del PRI. Entonces hay que verlo y darle a conocer a ver qué está haciendo. ¿Y Rosario Robles la va a perseguir? ¿Y Rosario Robles la va a perseguir? ¿Va a hacerse cargo de todo el dinero que ha robado? Esperamos, pero bueno, desde el extranjero votamos por el peje. Esperamos, pero bueno, desde el extranjero. Primeramente quiero felicitar a las mujeres porque en las dos tomas que vimos el día de hoy fueron mujeres. Quienes increparon una a Vicente Fox. Vicente Fox violentamente toma a la mujer y llama. Ay, aquéntenla por favor, se tienen que aguantar. Ellos creen que estas pocas ocasiones, porque realmente no es diario, que los increpan, es una molestia. Molestia para nosotros cargar con esta bola de zánganos. Porque ya no hacen absolutamente nada y los seguimos manteniendo. Hay gente que dice, Obrador está hablando de una pensión millonaria. Sí, pero eso no resuelve los problemas de México. Allí no hay un ahorro verdadero en la economía. Esos son unos cuantos milloncitos. Los verdaderos miles de millones están invertidos en otras cosas. Miren, yo no sé si ustedes han escuchado. Esto lo aprendí, no crean que leo mucho. Esto lo aprendí en una película de Rápidos y Furiosos cuando decían. Creo que fue en la de Reto Tokio. Que decía, el caballo, ¿cómo es? Soy ignorante en esto, eh. Es un comentario nada más, porque luego no era así. Ok, yo sé que no es así. La cosa es que por una pequeñez, que no mandó el mensaje, el caballo, y que luego se perdió la guerra. ¿Por qué? Porque primero se le cayó, por no haberle puesto bien la parte donde el caballo, pues, galopa. Y que como la herradura se cayó, el caballo se cae, el mensaje no llega, la guerra se pierde. Ese es el principio. Que desde lo más mínimo, hasta un tornillo que tú no le pongas bien a un juego mecánico. Hasta una bujía que salgas a carretera y no cuides, que esa bujía ya estaba por gastarse, porque su periodo de vida acabase. Por detalles pequeños, por detalles pequeños, por no cuidar un pequeño quiste, por cosas pequeñas se hacen los grandes, gigantescos problemas. Andrés Manuel, es un inicio. Vamos a cortar esto porque no está en la ley. Esto es un acuerdo entre presidentes que nada más y nada menos dicen, sabes qué, yo te cubro la espalda y el que sigue te cubre la espalda. Y se va acumulando esta riqueza que es la famosa pensión vitalicia. Pensión de por vida, tú tienes que trabajar 30 años. Estos tipos trabajan 6 años y tienen de por vida, no solo hablamos de sus honorarios, lo que ganaban como figuras públicas, presidentes de la república. También camionetas blindadas, servicios privados, el pago de todo lo que sea celular, gastos de viaje. Aparte de eso, nada más y nada menos que protección especial. Mire, Andrés Manuel empieza con esto y se va de arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Cómo te lavas tú? Primero te lavas la cabeza, después todo lo demás y hasta abajo. Vamos a comenzar con los expresidentes, con los funcionarios de más alto rango. Y ahí vamos revisando, después auditorías a los gobernadores, a los presidentes municipales. Todo lo que tenga que ver con el erario público, que es dinero del pueblo. Pero bueno, la gente ya tiene el valor. La gente no se guarda las cosas. José Antonio Mil no levanta, no porque sea una persona, olvídense del carisma. Por lo menos con todo el dinero de los spots, de los regalitos como los sombreritos, las playeritas. Debería de tener un poquito más de empuje. Un poquito más en las encuestas, ¿por qué no levanta? Porque es el reflejo de lo que nosotros no queremos en este México. Impunidad, corrupción y todo lo que ya hemos hablado. No es posible que estos tipos culpen a Andrés Manuel de todo cuando Andrés Manuel no ha estado en el poder más de 10 años. ¿Cómo es posible que le eche la culpa al gasolinazo, el tortillazo, el limonazo, el huevazo y todo lo que tenga que ver con el alza? No solo la canasta básica de los productos y servicios en general. En cambio, estos tipos sí se tienen la culpa. Estos tipos son los hacedores de este caos político, económico, social que los índices de criminalidad al alza. Allí, nada más y nada menos que en todo el país, los famosos elefantes blancos, que son obras que siempre se han pedido para bajar recursos del gobierno federal y las dejan a medias. Ahí está la estela de luz de Felipe Calderón y aquí en Capeche tenemos un montón de obras. Dicen que aquí en Capeche nuestro gobernador es el gobernador de las maquetas. Tres años gobernando, ni una obra concluida, miles de millones de pesos. No sabemos dónde está y tengo que cuidarme y ya no hablar de eso porque aquí en Capeche están amedrentando a la gente que hable sobre el gobierno. Pero con Andrés Manuel, vamos a decirle a Andrés Manuel, échanos la mano aquí en Capeche. Échenos la mano a la gente que está con él. Sabemos que va a ganar. Estamos bastante confiados. En la próxima entrevista se lo voy a comentar. La próxima vez que lo vea se lo voy a comentar porque sí, en Capeche hay cosas que no me gustan. Está muy fea las cosas. Y yo creo que en todo el país, en todo el país, señores. Y tenemos la plena seguridad de que este hombre se va a mantener firme en las encuestas. Hoy les pasé el bendito rumor de que, ay, decía Carlos Rodríguez de Mola, Pegelix va a sacar algo que va a bajar de las encuestas a Andrés Manuel. Una noticia que va a sorprender a todos. Un cheque, copia de un cheque, copia de un cheque, hasta mi sobrina lo podría hacer mejor con lapicitos. Copia de un cheque al gato del gato del gato del gato del gato del patrón que es el Chapo Guzmán. A un hermano con el que ni convive Andrés Manuel de hace varios años. Dijeron que era la relación directa entre el Chapo y Andrés Manuel y no existe. Ni va a existir. Un hombre que ha sido investigado por el CISEM. Ha sido investigado por Vicente Fox, el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Neto y actualmente por toda la gente que rodea a José Antonio Meade para ver si encuentran algo y tratan de bajarlo. Pero no, ese hombre es incorruptible. Señores, felicito a aquellas personas que están haciendo esto. Tienen mucho valor. Los admiro. Sobre todo ustedes dos, las admiro. Dos mujeres. Siempre las mujeres poniendo el ejemplo a hombres. El ejemplo. El ejemplo. Ya ven a Tatiana Cloutier. Ya ven a Jacob. Ya ven a Claudia Sheinbaum. Ya ven a Rocío Nale. Todas las mujeres que Morena pone al frente. Porque Andrés Manuel es el único que le da el mismo valor a las mujeres que a los hombres. Los pone por igual. Hay una equidad de género. Inclusive Andrés Manuel deja que su esposa hable en los mítines. Allí podemos demostrarles. Allí podemos ver el cambio radical de la forma de pensar y actuar de este hombre. Que tiene a todo México. Para bien o para mal. Porque no hay publicidad mala hablando de él. El que quiera tener rating. En la televisión, en el periódico, en YouTube, en donde quiera. Tiene que hablar de Andrés Manuel sí o sí. Hay gente que me dice, Campechaniano, ¿qué vas a hacer si AMLO no gana? Primeramente, AMLO va a ganar. Número dos. ¿Qué vas a hacer cuando gane? ¿Vas a estar cegado? No. Cuando alguien de su equipo comete errores, los vamos a señalar. No es tampoco decir todo está bien. Andrés Manuel nos ha prometido muchas cosas. Vamos a tener que vigilar el cumplimiento de las mismas. No estoy cegado. Yo creo que ustedes también tienen derecho. Si le vamos a dar el voto, también tenemos derecho a exigir que cumpla. Y va a cumplir. Cumplió en la Ciudad de México. Ha sido un hombre congruente. Sus palabras y sus acciones van de la mano. Cosa que con Vicente Fox. No solo no nos cumplió. Sino que se siguió nutriendo del erario público. Ya el señor tiene negocio en plataformas. Ahora es petrolero. Fíjense. Háganme el bendito favor. En diciembre del año pasado, ustedes saben. Pasé la nota. Vicente Fox, junto con empresarios. Entre comillas. Con todo la módica suma de 500 millones de dólares para invertir. Ya ven que se están los bloques petroleros. Se están rifando allá en el Golfo de México en aguas profundas. Pues bueno, una de las empresas. Una de Vicente Fox. Otra de Carlos Salinas. Otro de Gamboa Patrón. Ahora los priistas son petroleros. Háganme el bendito favor. Pero bueno, señores. Qué bueno que ustedes se están despertando. Que ya se pusieron las pilas. Que ya no hay temor. Yo recuerdo mucho al santuario. Que fue de los primeros que empezó a criticar al gobierno. Este chavo cuando lo amenazan se va. Supuestamente se va a Japón. De allí el Rafita. Rafita un saludo a ese camarada. Ese sí le da con todo. Está Rafita. Cuando inicia. Pues capechaneando. Solo estaba capechaneando. No había nadie que fuera López Obradorista directo. Ya después se empezaron a aparecer otros. Y ya sentí como que alivio. Decía ya no me van a tirar solo a mí. Ya hay como dividir. Este. La culpa. ¿No? De que. Pues capechaneando. Se van contra él. Pero no. También apareció gente en Facebook. Que es muy importante. Ya vamos a llegar a los 200 mil en Facebook. ¿Qué? Muchas gracias. 200 mil seguidores en Facebook. Vamos a seguir informando. Ya hay muchísima gente. Porque hay gente que. También. Suscriptores tienen miedo. Oye. Te van a hacer algo. Miren. Cada vez salen más. Personas. Llámese en YouTube. En Facebook. En Twitter. Instagram. Llámese. Páginas. Fanpage. Porque hay páginas web también a favor de López Obrador. Fanpage. Memes en todas. Hay algunos que ni siquiera son páginas de política. Sino de humor. Y tienen. Por ejemplo. Baticholo. Baticholo. Que es una página. Meramente humorística. Ha sacado memes. En favor de Andrés Manuel. En contra de José Antonio Midi. Y esto es muy bueno. Porque son los ciudadanos. Los que alzan la voz. Es como estos. Estos videos. Donde dos mujeres. Increpan. A José Antonio Midi. Y a Vicente Fox. Esto significa. Que el PRI dice. Si cayó a uno. O cayó a dos. Salen mil voces más. Porque el enojo. La rabia. Está en el pecho de millones de mexicanos. Y hay gente que ya dice. ¿Sabes qué? Lo hizo ese. Lo voy a hacer yo también. Él también está hablando. Yo también lo voy a hacer. Y cada vez hay más gente hablando de política. La política se hace importante. Nos hemos dado cuenta. De que el trasfondo. De esta. Pues de. La depreciación. El poder adquisitivo. De cien pesos. Doscientos pesos. Cada año. Pésimo. Al punto de que. Lo que te comprabas. Hace dos años. Con cien pesos. Ahorita. Te quedas así. Wow. Yo recuerdo que antes. Podías salir. A dar una vuelta. En tu vehículo. Un fin de semana. Con cien pesos. De gasolina. A dar las vueltas. Era así como que. Tu fin de semana. Para desahogarte. ¿No? Ahora no se puede. Con cien pesos. Ni con trabajo. Y sube. Ay. La pobre agujita. Así como que. Ah. Le cuesta trabajo. Y después baja así. Pum. No podemos. Seguir viviendo así. El ISR. Nos está acabando. El IVA. Bueno. El aumento del ISR. Me preocupa más. Y pues. Nada más y nada menos. Que si el tratado libre de comercio. Sigue como está hasta ahora. Y los aranceles. Se les siguen cobrando. A nuestros productores. De la manera que se les cobra. Y ellos si nos ponen los precios. Que se les da de la gana. Me preocupa eso también. Me preocupa. Los micro gasolinazos diarios. Gracias a la famosa. Liberación. De los precios del combustible. Que supuestamente. Eso iba a abrir la competitividad. Y por lo tanto. Iba a haber. Una baja. En el combustible. Nada que ver. Bueno. Margarita Zavala. Criticó a Andrés Manuel. Cuando dijo. Vamos a. Lo primero. Es congelar los precios. Que ya no suba. Y dice Margarita. Solo ayuda. A los que tienen vehículo. Todo se mueve por. Vehículos. Terrestres. Marinos. Aéreos. Que tienen. Motor. De combustión interna. Tienen que utilizar gasolina. Si se congelan. Los precios de la gasolina. Vas a poder. Ayudar. A amortiguar. Esa carga. De la inflación. Vamos a poder tener. Allí. Un respiro. Andrés Manuel. Lo que está buscando. Primeramente. Es tener un respiro. Para los mexicanos. De allí. Con el congreso. Que es importante. Votar por senadores. Y diputados federales. De Morena. Para que. Cuando él pida. Lo de las refinerías. Cuando él pida. Alguna reforma. O alguna ley. Que promueva. El autoconsumo. El nacionalismo. Se puede hacer realidad. Y entonces. Empieza a bajar el precio. Pero de todo. O por lo menos. Mantenerse. Que eso es muy importante. Es lo que muchos no entienden. Es el bendito problema. Que tenemos. Acá a rato. Si sube la gasolina. Sube todo. Bueno señores. Ya me. Ya me. Ya me estoy. Yendo por otro tema. Vamos a seguir con los videos. Les agradezco mucho. Que le den me gusta. Que estén aquí. Escuchando a un ciudadano. Porque yo no soy periodista. No soy investigador. Yo lo único que hago. Es explicarles. Lo que estamos viendo. En redes sociales. Que suben periodistas. Y que sube también. Ciudadanos. Que ahora los ciudadanos. Con un celular. Hacemos maravillas. Un fuerte abrazo. Dale me gusta a este video. Para que más gente lo vea. Yo soy Capenchanel. Te invito a ver. Mis otros videos.